En 1993, Roger Pedersen, un arqueólogo amateur, descubrió algo inusual en una fosa de grava en Sussex. Como era viernes, deseaba no encontrar cosas que necesitaran particular atención porque quería ir a casa a pasar el fin de semana. Estaba excavando en la fosa cuando de pronto encontré un hueso. Sabía que había algo poco usual en él y traté de pensar qué podría ser. Pero lo que más me interesaba era pasar un fin de semana en casa. Con medio millón de años, el hombre de Voxgloff es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes. Los arqueólogos descubrieron un hueso humano de más de medio millón de años de antigüedad en una fosa de Sussex. Podría ser el resto humano más antiguo encontrado en Europa. Los estudios del resto tomarán varios meses. Se espera que el yacimiento de Voxgloff brinde más datos sobre los primeros ancestros del hombre. El descubrimiento fue el primer capítulo de una historia de detectives. ¿Quién era este ancestro humano cuyos restos habían estado sepultados tanto tiempo? ¿Cuál era su aspecto y cuándo murió? Los carniceros de Voxgloff. En la primavera de 1995, los arqueólogos regresaron al yacimiento para tratar de resolver el misterio del hombre de Voxgloff. Fueron dirigidos por el arqueólogo Mark Roberts. Frank, ven aquí por favor. Siéntate ahí. Quieto. Voxgloff es un yacimiento importante. Aún antes de encontrar al homínido era importante porque tiene herramientas de piedra y tiene restos de animales en un contexto virtualmente intacto donde quedaron hace medio millón de años. No hay muchos yacimientos como este con tan buena calidad de material y como está cubierto por sedimento muy fino, todo quedó donde cayó o fue dejado. Eso es casi único. Me gustaría encontrar un trozo del cráneo del hombre de Voxgloff. No pido demasiado. No pretendo un cráneo entero del hombre de Voxgloff. Me conformo con un trozo del hueso frontal del cráneo del hombre de Voxgloff y tal vez con los restos de seis parientes más. Aquí está Francis Wemond-Smith, supervisor del yacimiento lavándose los pies después de un día al sol. Los arqueólogos usaron una cámara de video para grabar los eventos clave y tener un registro del progreso diario ese verano. La infraestructura del programa se planea años o meses antes. Es necesario construir viviendas, conseguir agua, electricidad y teléfono. Lo más crucial es tener todo ya listo para empezar, ni bien llegan los estudiantes y los arqueólogos. Hay pocos que vienen contratados. La mayoría viene por amor a la arqueología, así que tratamos de hacer su estadía lo más cómoda posible, para que se diviertan y podamos aprovechar su ayuda al máximo. Queremos un homínido. Yo quiero un hacha, un hacha de mano. Lo que yo quiero es restos de viviendas, cabañas o estructuras temporarias, algo por el estilo. ¿Eso es lo que busco? Es increíble sostener una piedra que fue tallada hace 500.000 años. Eres la primera en tocarla. En 500.000 años es algo muy raro. El Museo de Historia Natural de Londres es donde se guarda el hueso que hizo famoso al yacimiento de Bugsgrove. Lo que fue encontrado en Bugsgrove es una tibia. Está muy completa en la parte central, pero le faltan las puntas. Igual hay suficiente para darnos bastante información sobre el dueño del hueso. De este hueso esperamos poder obtener datos como el tamaño corporal y el peso de la que tenía el individuo. Eso sirve para comparar el tamaño cerebral con el tamaño corporal. También esperamos obtener una imagen de las proporciones del cuerpo, qué clase de forma tenía el cuerpo de esta persona. Entre la población actual, la gente que vive en condiciones frías tiene un cuerpo diferente a quienes viven en el calor. En Sosex se pretendía encontrar fósiles. Para Mark Roberts, el yacimiento era una ventana a la vida prehistórica. Quiero averiguar cómo vivía la gente. Hemos pasado mucho tiempo revisando piedras, el hueso, midiendo todo, examinando especies, etc. Pero lo que realmente quiero hacer es ser capaz de presentar evidencia concreta sobre las diferentes facetas del comportamiento humano de este periodo. Cualquier descubrimiento, aunque sea pequeño, puede ser una clave vital. Por eso se registró meticulosamente todo lo encontrado. Casi de inmediato, Boxgrove comenzó a aclarar secretos con sus piedras talladas. Este es un tipo muy común de hacha de mano, por lo menos de las que he visto. El fabricante sabía lo que hacía cuando fabricó esta cosa. Quisiera que me la entregaras en forma ceremonial. Gracias, amigo. Hermosa pieza. Arrójala en la caja. No solo se encuentran en Boxgrove, se encuentran en toda la mitad oeste del viejo mundo. África, el Medio Oriente, Asia Occidental y Europa. Y el misterio es averiguar para qué se usaban. Duran sin dañarse más de un millón de años y se encuentran en diferentes medios con diferentes tipos de homínidos. ¿Para qué habrán sido usadas estas herramientas de piedra? Boxgrove puede darnos la respuesta. Para resolver el misterio de las herramientas de piedra, los arqueólogos hicieron experimentos personales. Se suele empezar usando una piedra y luego se utiliza el martillo suave, o sea el asta, aunque no tenemos prueba de que usaran astas en Boxgrove. Pero hay evidencia arqueológica de que usaban hueso. ¿Ven? Funciona bastante bien. Se desprenden las placas de la punta. Tiene básicamente lo necesario. Es un mango. El artefacto entero es un agarradero. Y a pesar de ser irregular y tener ciertas zonas filosas, se puede sostener firmemente. Se sostiene bien. Además, tiene una punta muy filosa que puede ser usada para cortar cualquier cosa. Hasta se puede cortar piel. Piel gruesa. Para investigar el misterio de la tibia fósil, vinieron científicos de todo el mundo. Pondré las piezas juntas. Será mejor si las pongo como va. Muy bien. Aquí está Boxgrove. Eric Trinkos, de Nuevo México, vino a investigar cómo se relaciona la tibia de Boxgrove con otros huesos del Pleistoceno. El término científico para los últimos dos millones de años. Y es mucho más robusto. Probablemente sea más parecido al espécimen de la cueva de Gove de la etapa mesolítica. Pero lo más interesante es que al compararlo con el espécimen de Broken Hill, que debe ser tan antiguo como el de Boxgrove, pero es de África ecuatorial, el de Broken Hill es un poco más largo, no mucho más, pero no es tan robusto como el de Boxgrove. Esto tiene que ver con las proporciones del cuerpo. Con sólo una tibia, Trinkos tenía muy poco que analizar. Para extraer toda la información posible, usó la alta tecnología médica de la computadora del hospital de la Universidad de College. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos una clara sección de la tibia con el borde bien nítido. Lo que se ve de inmediato es que el hueso es muy grueso en la parte anterior y moderadamente grueso en la parte posterior. Lo más importante que podemos hacer con estos datos es calcular medidas exactas de la distribución de hueso en la sección que tenemos. Estas son como las medidas que usan los ingenieros para calcular la resistencia en la estructura de los puentes y edificios. Trinkos convirtió los datos en gráficas que relacionaron el largo de la tibia con su resistencia. Les sorprendió averiguar que el hombre de Voxgrove parecía ser aún más robusto que los neandertales, gigantes de la prehistoria. Lo que encontramos primero es una línea de individuos relativamente robustos que incluye a los primeros humanos modernos y a los especímenes de pleistoceno medio tropical que tenemos de Indonesia y África. Sin embargo, sobre esta línea tenemos otra línea donde aparentemente se ubican los individuos más robustos, o sea, los de neandertal. Esto se sabe comparando la resistencia del hueso con el largo del hueso mismo. Cuando pongo los datos en el gráfico, quedan colocados muy alto en la línea que corresponde a los neandertales. El hombre de Voxgrove parecía muy robusto. La solución estaba en la forma del cuerpo. En todo el mundo, las personas son moldeadas por el tipo de clima. Cerca del ecuador son altas y delgadas para combatir el calor, pero cerca de los polos, los cuerpos son más bajos para poder conservarlo. Pero, ¿qué forma tenía el cuerpo del hombre de Voxgrove? Si le damos un cuerpo de tipo ecuatorial, la tibia resulta ser muy robusta, demasiado robusta. Es una relación poco realista. Si le damos un cuerpo de tipo ártico, como los neandertales, obtendremos proporciones que caen sobre la línea de otros humanos del pleistoceno robusto. Bastante robusto, pero de proporciones realistas. Con las estadísticas básicas del hombre de Voxgrove, el fósil pudo ser relacionado con otros descubrimientos de Europa. Se le dio un nombre específico, Homo heidelbergensis. En Europa no tenemos una tibia tan completa como la de Voxgrove para comparar. De hecho, no tenemos nada de esta edad para comparar con la tibia. Pero tenemos otras partes del cuerpo de la misma antigüedad que muestran una robustez similar, una fuerza corporal similar. El fósil más importante es esta mandíbula de Maurer en Alemania, la mandíbula de Heidelberg, y por ahora se ha clasificado como el individuo de Voxgrove II dentro de la especie del Homo heidelbergensis. Y también tenemos un cráneo de Grecia, tal vez un poco más joven de edad, de Petralona. Esto nos da una idea del tipo de cráneo que esperamos encontrar en Voxgrove. También tenemos esta pelvis de Francia, de Arago. Estos fósiles y los que tenemos de África forman un conjunto que nos da una idea general de la forma del cuerpo que tenía el individuo de Voxgrove. Usando los datos otorgados por la computadora, se reconstruyó al hombre de Voxgrove. El trabajo de Trinco sugirió que el hombre de Voxgrove era un eslabón entre los primeros humanos altos y los gigantes neandertales diseñados para soportar climas fríos. Pero, para modelar la evidencia fósil, los arqueólogos debían contestar una pregunta importante. De acuerdo, vamos. Era un tema simple. ¿Qué edad tenía el yacimiento de Voxgrove? La respuesta era crucial para ver dónde quedaba el hombre de Voxgrove en el esquema de la evolución humana. Resultó difícil dar una respuesta. Los primeros datos fueron otorgados por la secuencia de los estratos geológicos. Estamos en la base geológica. Y estoy parado sobre tiza sólida, que continúa hacia abajo por un kilómetro. Luego, el mar socavó la tiza y creó esta plataforma y acantilado en la parte de atrás del yacimiento que está a 40 metros al norte de nosotros. Hay partes del acantilado que se están derrumbando. Y aquí vemos un bloque que se ha caído y ha sido esculpido por el mar. A medida que subo por esta escalera, voy avanzando por el tiempo. Al llegar a este lugar, hemos llegado al final de la fase marina. Aquí se acaba la etapa en la cual el mar moldeó el acantilado. Luego encontramos depósitos de arcilla, una especie de lodo. Los fósiles están al final del lodo. En el estrato entre la arena y el lodo y dentro del lodo mismo. Cuando llegamos a la parte superior del fango, podemos encontrar que el mar ha desaparecido y se acumula la tierra sobre la superficie del lodo donde hallamos vegetación y pastos. Estimamos que esta etapa duró 100 años. Al llegar a este estrato y a los depósitos encima de él, vemos el comienzo del deterioro climático donde se pasa de un clima cálido interglaciar a un frío glaciar. Cuando llegamos a la mitad de la sección superior, vemos que el clima se ha vuelto frío y ya estamos en la siguiente glaciación. El periodo frío se debió a la llegada de los glaciares a las islas británicas. Con eso deberían haber podido fechar el yacimiento, pero había un problema. Queremos saber cuál es la glaciación que está encima porque de ese modo sabremos la edad del yacimiento. Como Bucks Grove está en el sur de la Gran Bretaña, al sur de la capa glacial, no tenemos los gruesos depósitos glaciales que nos indicarían sobre cuál etapa interglaciar se encuentra el yacimiento. Tenemos depósitos de clima frío encima, pero no sabemos cuál glaciación fue. Ese es el problema real. Pero los arqueólogos tenían un arma secreta. Este es un tapiz mecánico. Su propósito es colocar sedimento seco en esta máquina y lo hacemos pasar por un tamiz de un centímetro y mallas de 500 micrones. Luego juntamos todo el residuo y del residuo sacamos los restos de pequeños mamíferos como ratones campestres, musarañas, y luego los analizamos en el laboratorio. Con cada glaciación cambiaron las especies. Algunas se extinguieron y no regresaron en el siguiente periodo interglaciar. Algunas se convirtieron en algo diferente. Hemos logrado crear un esquema diagnóstico de los fósiles de especies mamíferas o niveles evolucionarios que hay en cada interglaciar. Hola, aquí está lo último. Genial. Acabo de terminar el anterior. Vamos a ver. Hay por lo menos un ratón de agua. Y mucha piedra. Sí, mucha. Las especies animales cambian con el tiempo. Usando estos eventos evolutivos, los arqueólogos de Boxgrove podían datar el yacimiento. Lo llamaron el reloj de los ratones. Es un grupo de mamíferos que evolucionó muy rápido. A medida que se expandieron las pladeras en el Pleistoceno, estos animales evolucionaron para poblar ese nicho ecológico. Son los pequeños herbívoros de este medio ambiente. Originalmente tenían dientes muy cortos y desiguales y luego, a través del tiempo, se alargaron los dientes, como los que vemos aquí. Se ve que los costados de los dientes son muy derechos y que crecían continuamente. Estos dos cambios ocurrieron en tándem. Cuando se reunió toda la evidencia, apareció un patrón. Los ratones de campo cambiaron sus dientes, mientras que las musarañas aumentaron en número y después desaparecieron. Estas son las características del periodo cromeriano interglaciar. Un periodo cálido que terminó con la llegada de los glaciares hace 500.000 años. Si el hombre de Boxcroft pertenece a ese periodo, como sugiere la evidencia fósil, debe tener por lo menos medio millón de años. La fecha concordaba con la idea de que el hombre de Boxcroft era más antiguo que los neandertales, quienes evolucionaron más tarde, después de la glaciación. El problema es que no todos confían en el reloj de los ratones. David Bowen, un geólogo de la Universidad de Wales, ha desarrollado un nuevo método para datar usando caracoles fósiles. Este reloj de moluscos sorprendió a todo el mundo. El método depende de la proteína que se encuentra en caracoles vivos y en caparazones fósiles. La proteína es una cadena larga de aminoácidos. Estos aminoácidos pueden existir en dos estados muy diferentes. En organismos vivos hay formas L llamadas formas siniestras. Cuando muere el organismo, cuando muere el caparazón, los aminoácidos L se convierten con el tiempo en aminoácidos D, también llamados aminoácidos diestros. Estas dos formas no se superponen y son muy distintas. La cantidad de aminoácidos D aumenta con el tiempo hasta llegar a un equilibrio, o sea, un número igual de aminoácidos L y aminoácidos D en el fósil. Esto toma aproximadamente un millón de años. Así que aquí tenemos un reloj geológico que funciona por un millón de años y se enciende cuando muere el organismo. Este año, Bowen analizó moluscos fósiles de Boxcroft. Descubrimos que el reloj de aminoácidos solo había funcionado un 30% del tiempo. Luego comparamos con otros yacimientos de las Islas Británicas usando otros métodos de datación. Así obtuvimos una edad de 400.000 años, o sea, una glaciación posterior a la glaciación del medio millón de años. La datación más reciente de Boxcroft indicó que no podía haber relación ancestral con los neandertales. El yacimiento de Swanscomb en Kent tiene un cráneo humano o la mitad trasera de un cráneo humano que parece poseer rasgos neandertales. Este sería el neandertal más antiguo si es que tiene una antigüedad de 400.000 años justo después de la glaciación angliana. Si el yacimiento de Boxcroft es más joven que el de Swanscomb habría que investigar quién estaba viviendo en la Gran Bretaña durante el periodo interglaciar porque tendríamos al Heidelbergensis por lo menos taxonómicamente en la zona de Sussex y en Kent tendríamos al Homo Neandertalensis. eso complicaría muchísimo la taxonomía y tendríamos que replantearnos el periodo que ocurrió hace 400.000 años. Tice Van Kolfchoten y Will Robrocks han examinado evidencia fósil en toda Europa. Los invitamos al Museo de Historia Natural para revisar el material de Boxcroft y servir de árbitros para datar el material. La mayoría del material está en el yacimiento. El material nuevo está allí y aquí tenemos las colecciones más viejas. Los mamíferos pequeños están aquí y los mamíferos grandes están en este armario. Empecemos con este cajón. Este es un fósil típico de la época. Está bien preservado. Dijeron que tenían unos 10.000 fragmentos y muchos fragmentos que con frecuencia no podían ser identificados. Así es, hay 10.000 fragmentos identificados. Identificamos esas especies. Está bien. Con el material que vio en el museo esta mañana, ¿le parece que hay cambios en la datación de Bugsgrove? Algunas especies importantes para la datación están bien representadas en la fauna. Eso indica que con lo que sabemos hasta ahora el yacimiento es de la edad cromeriana. Es posible comparar los datos de Bugsgrove en una serie de datos sobre playas, acantilados, arenas y cosas así. Sí, este es un yacimiento maravilloso. Hay una gran cantidad de información en un área pequeña. Es increíble. Cada yacimiento es único, pero este es particularmente especial. Lindas piernas, Robert. No está mal para un anciano, ¿verdad? ¿Cómo están? Al examinar la evidencia fósil, los científicos daneses decidieron que la fecha más antigua era la correcta. Uno de los problemas del aminoácido es que depende de los estimados de temperaturas antiguas. En yacimientos de 300.000 o 500.000 años es difícil estimar la historia de la temperatura de las muestras que se datan. Esa es una de las incertidumbres de esto. Para mí no hay duda alguna. Si se examina la evidencia de la fauna, queda claro, los fósiles de la fauna pertenecen a la edad cromeriana tardía. El reloj de ratones se basa en la comparación de un conjunto de especies en un yacimiento con otro yacimiento y por lo tanto debe ser considerado cualitativo. Comparada con la exactitud numérica es una impresión artística. Imaginen aparecer en un continente desconocido con una máquina que les da un número que les indica en qué parte del mundo están, pero al mirar por la ventana ven canguros saltando por todas partes. Aunque la máquina les dijera que están en África, no le creerían, creerían que están en Australia, creerían en la evidencia de la fauna y pensarían que la máquina no funciona bien. Voy a dar una lectura en la fiesta de Chichester. El tema de este año es Chichester ciudad de cultura. Divertido. Tengo que afeitarme, ponerme al día con lo que pasa hoy y preparar mi discurso en menos de media hora porque tengo que llegar allí a las seis menos veinte. Me voy acercando más al infarto. Apague esa cosa y vámonos de aquí. en julio, los arqueólogos tuvieron que soportar el verano más caluroso registrado en Inglaterra y comenzaron a descubrir evidencia increíble sobre la forma de vida del hombre de Boxgrove hace medio millón de años. Está a dos grados. La cantidad de herramientas en este nivel supera todo lo que he visto antes. El material está en muy buenas condiciones porque no ha sido movido ni golpeado por otros materiales. Hasta se puede ver el desgaste en los filos de las piedras. Aquí tenemos herramientas gastadas por el uso. Y había más. Entre las herramientas había huesos y dientes de un mamífero grande. Le hicimos decidir, le hicimos decir lo que era. Le hacía una respuesta de inmediato. Increíble. Bueno, primero Mark se acercó y nos dijo que era un Rhinoceros Etruscus Zafaransus. Creo que era un rinoceronte. Creo que era un rinoceronte. El rinoceronte resultó ser el descubrimiento más importante del verano ya que sus huesos y las hachas de piedra no estaban juntas por casualidad. Bajo el microscopio los huesos revelaron rasguños. Rasguños causados por algo afilado. Otros revelaron trozos de piedra incrustados en la superficie. Para Mark Roberts esto indicaba lo que le había sucedido al rinoceronte hace medio millón de años. Este descubrimiento es muy importante porque aquí tenemos un rinoceronte que fue descuartizado sistemáticamente y posiblemente haya sido perseguido y cazado por estas personas. Si este rinoceronte fue cazado a campo abierto indicaría un nivel de organización social y cooperación que no suele atribuirsele a los pueblos del Pleistoceno. Esto es lo que hemos hecho durante este año. El borde original de este yacimiento estaba en esta zona. Roberts estaba ansioso por mostrar los nuevos descubrimientos al comité que tenía el deber de revisar el progreso del yacimiento. Si miran estos restos verán que se parece uno de los miembros importantes del comité era el arqueólogo Clive Gamble. Se suele opinar que cambiaron las formas pero su interpretación de la evidencia fue que el hombre de Boxgrove era un comecarroña oportunista y no un cazador de grandes presas. Le faltaba inteligencia. Fíjate en ese y en ese no sirve. Dudo mucho que el hombre de Boxgrove haya poseído capacidad de anticipar. Creo que eran bastante sofisticados pero prefiero pensar que caminaban por el acantilado y al mirar hacia esta área veían animales. No sé si los mataban o si los recogían una vez muertos antes de que los agarraran los otros carnívoros. Debían bajar por el acantilado recogían un pedazo de piedra en el camino corrían hacia aquí posiblemente esta fuera una zona peligrosa porque había leones hienas y lobos. Había animales peligrosos. La diferencia entre cazar y comer carroña está dada por el planeamiento. Se necesita anticipación y planeamiento para cazar y moverse por el terreno. ¿Estaba la opinión de Gump apoyada por los últimos descubrimientos? Peter Wheeler sospechó que las herramientas de piedra y los animales descuartizados requieren de otra interpretación. Wheeler piensa que lo que el hombre de Boxgrove se metía en el estómago comprueba lo que tenía en la cabeza. En Boxgrove participó en un experimento para averiguar si las herramientas de piedra eran capaces de desmembrar a un animal muerto. La dieta tiene una gran importancia para la evolución de nuestra característica más saliente nuestro gran cerebro complejo. El cerebro es un órgano que necesita mucha energía. De hecho el cerebro humano usa mucha energía tanta como una lámpara de 20 vatios. Por lo tanto uno pensaría que un animal como nosotros con un cerebro grande necesitaría mayor cantidad de energía. Pero averiguamos que no era cierto. El ser humano necesita la misma energía que se espera de un mamífero de su mismo tamaño. Es interesante que nuestro cerebro pese aproximadamente un kilo más de lo que uno esperaría y nuestro intestino justamente un kilo menos. Tenemos un cerebro más grande de lo común equilibrado por un intestino más pequeño de lo común. ¿Qué tal funciona esa herramienta? Muy bien. Así que no se usa dando golpes más bien se usa para cortar con movimientos de serrucho realizados con una presión constante ¿verdad? ¿Has encontrado fragmentos de piedra en los huesos del animal donde se desprendieron de la herramienta? Bueno, lo que tenemos son huesos de ciervo rojo con rastros de piedra en el borde de la marca del corte. Claro. Los cadáveres que han sido procesados contienen gran cantidad de energía hemos encontrado huesos que fueron quebrados para llegar hasta la médula una fuente muy rica de nutrición un alimento de alta calidad estos humanos despedazaban sistemáticamente estos cadáveres y extraían de ellos alimentos de muy alta calidad El experimento comprobó que el hacha de piedra era una herramienta ideal para desmembrar pero Wheeler encontró otros datos Para digerir una dieta de baja calidad que contiene gran cantidad de comida vegetal de baja calidad se necesita un intestino muy largo Cuando el cerebro empezó a aumentar de tamaño empezamos a cambiar una dieta de mayor calidad empezamos a incorporar más productos animales a nuestra dieta eso nos permitió tener intestinos más pequeños esos intestinos más pequeños equilibran la energía que requiere nuestro cerebro más grande Los huesos del rinoceronte revelaron aún más Las marcas estaban abajo y no arriba de los dientes de los depredadores por lo tanto habían sido hechas primero El hombre de Boxgrove debió llegar antes al cadáver Se juntaban muchas personas alrededor del cadáver para cortarlo en pedazos quitarle el cuero romper los huesos y sacar la médula y no parece haber sido un proceso apresurado se hacía metódicamente y eso me indica que no tenían ningún problema para proteger los cadáveres de los otros depredadores de la zona ¿Cuáles eran las amenazas principales en el área en esa época? Bueno leopardos leones vienas ¿Es posible que el hombre de Boxgrove se llevara las mejores piezas porque también cazaba y mataba al animal? La pregunta causa división entre los paleontólogos Hace 20 años se pensaba que esta gente era capaz de cazar animales grandes luego hace unos 10 años cambiaron las opiniones y se empezó a pensar que de hecho eran muy malos cazadores tal vez podían cazar algo del tamaño de un conejo de vez en cuando pero en general buscaban carroña y se veían obligados a comer lo que dejaban otros carnívoros así que no eran buenos cazadores los yacimientos como Boxgrove nos están brindando nuevos datos que han vuelto a iniciar el debate fue el paleontólogo más importante de Gran Bretaña Bernard Knight quien resolvió el debate cuando se le mostró un homóplato de caballo encontrado en el yacimiento de Boxgrove descubrió evidencia clave se me suele pedir que examine huesos y fotos de huesos al principio no me impresionó mucho a pesar de que tenía un defecto semicircular muy regular en el borde luego fui al museo de historia natural y vi el hueso real y debo decir que mi escepticismo desapareció por completo en primer lugar había un tercio o yo diría medio círculo cortado en forma regular pero lo principal era que si uno miraba el defecto desde cierto ángulo desde la parte de arriba del hueso con la cara exterior mirando hacia afuera se veía que en el borde el defecto tenía una forma muy particular y esta parte es muy importante porque si este es el otro borde al recibir un impacto que provoca que la parte superior sea arrancada queda un agujero limpio y como no hay ningún apoyo se rompe un pedazo y queda este efecto especial que hay en cada borde en los huesos esto suele verse en agujeros de bala y también cuando reciben impactos moderadamente fuertes para mi eso comprueba que el hueso fue golpeado por un objeto que se movía rápido y que lo atravesó de lado a lado habrá sido una lanza arrojada por los cazadores de Bugsgrove así que estamos listos ese homóplato de caballo nos salvó los arqueólogos se dirigieron al laboratorio de Bernard Knight para averiguarlo esta máquina imita el efecto de los proyectiles en este caso se prueba una lanza de madera ahora solo tenemos que ver si atraviesa el hueso así que llegó el momento de la verdad lo atravesó perfectamente es un excelente comienzo hemos demostrado que la lanza puede atravesar el hueso así que podemos copiar la herida original que encontramos en el homóplato de Bugsgrove al comenzar el otoño otro descubrimiento suministró más evidencia sobre la forma de vida del hombre de Bugsgrove y la época en la que éste vivió en Gran Bretaña esta esta es el asta de un un ciervo gigante no sé exactamente de qué especie es en este momento lo que sé es que no es de la especie gigantus lo sé por la forma del asta que corresponde a los ciervos gigantes que hallamos en los yacimientos de Swanscomb este ciervo es anterior a esa especie me emocioné mucho cuando me llamó Roberts y me dijo que había encontrado este asta por su descripción telefónica se me ocurrió que podía ser de la especie que llamamos Magalosaurus daurquinsi este espécimen de Bugsgrove se puede comparar con este del yacimiento del bosque de Cromer como ven en la parte inferior del asta no hay ramas laterales y en vez de eso tenemos esta rama que va directo a una rama superior se ve la misma característica en el asta de Bugsgrove no hay ramas inferiores y esta es una especie de ciervo que solo existió durante el periodo cromeriano está ausente en los yacimientos del periodo angliano se extinguió en la glaciación angliana si el asta era de una época anterior a los glaciares quedaba comprobado que el yacimiento tenía por lo menos medio millón de años lo más importante es poner esto bajo el microscopio porque si sigue el patrón de los martillos de hueso tendrá trozos de piedra incrustados en esta cara y es lo que debemos hallar ahora si los tiene y estoy casi seguro de que el asta es un martillo será la herramienta más antigua en el mundo y ese es un gran hallazgo la forma en que el martillo de asta había sido usado demostraba que el hombre de Bugsgrove no era el torpe oportunista que había imaginado Clive Gamble por ejemplo lo que acabamos de descubrir el martillo hecho con un asta siempre se dice que los homínidos del pleistoceno medio no sabían curar objetos ¿a qué te refieres con eso? a que son herramientas que se tienen por mucho tiempo esa herramienta es llevada a todas partes porque es una herramienta muy importante cuando pusimos esto bajo el microscopio descubrimos trozos de piedra incrustados en la superficie así que esto es lo que hemos estado buscando durante siete u ocho años las personas han imitado experimentos usando astas y siempre supusimos que se usaban pero hasta ahora está aquí el martillo de asta esto los hace parecer como niños exploradores preparados para la situación se ve que iban preparados con equipo personal andaban por allí y cuando necesitaban piedra podían tallarla de una forma particular lo que hemos comprobado con los hallazgos de este año es que cazaban y mataban animales y los procesaban muy eficazmente sabían muy bien cómo procurarse comida y es impresionante el tamaño de los animales que sabían cazar rinocerontes caballos ciervos gigantes parecen haber tenido la tecnología necesaria para procurarse comida de forma cotidiana el trabajo de este año ha sido maravilloso desde el punto de vista antropológico nos ha brindado mucho más de lo que se esperaba y es es fantástico el número de artefactos que encontramos y el contexto donde los encontramos por otra parte es un poco desilusionante no haber encontrado más partes del esqueleto del homínido que tenemos pero creo que el nivel inferior que es aún más rico nos ofrecerá muchas más posibilidades Stringer tenía razón justo cuando estaban terminando la excavación apareció algo muy interesante era miércoles a la mañana y hacía bastante calor estaba cavando como siempre y saltó el diente recuerdo que traté de recordar cómo había salido de la tierra había salido con las raíces hacia arriba enseguida se me ocurrió que podía ser homínido pero como sólo habíamos encontrado una tibia y había encontrado dientes de ciervo ese día pensé que era un diente de ciervo es el 25 de agosto estamos en en camino son las cuatro y media vamos hacia el museo de historia natural de kensington con un pequeño diente en nuestra bolsa creo que también puede ser de un homínido de boxgrove fue encontrado por la bella laura aquí estamos kensington sur qué les parece y aquí lo tenemos el museo victoriano de historia natural es el incisivo central se ve la corona la raíz y sólo está roto aquí en la punta de la raíz es una rotura muy antigua la corona está muy gastada así que sabemos que perteneció a un individuo muy viejo un adulto viejo la otra cosa interesante que notamos al examinarlo fue su patología tiene cálculos en la base de la corona es un depósito de sarro no parece demasiado pero nos puede brindar una enorme cantidad de información sobre el individuo este es un hallazgo importante el diente le brindó nueva fama mundial a boxgrove ve para allá te darán lo que quieres el propósito de este proyecto es investigar el origen del ser humano en el reino unido y por lo tanto en europa y en todo el mundo no hay estudio más importante que el estudio de nuestro origen y el origen de nuestra naturaleza actual los dientes vienen en juegos de 32 con lo bien preservado que está este hueso es muy posible que encontremos más dientes y con suerte la mandíbula muy bien adelante el diente marcó un final triunfal para esta excavación pero más importante fue el descubrimiento de la antigüedad del yacimiento y el tesoro de piedras y huesos de animales que brindaron una visión más clara de la época y la vida de los carniceros de boxgrove este es un segundo individuo puede ser una mujer el diente no lo indica con seguridad pero es un segundo individuo de los carniceros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video